Estábamos en una clase física y ya habíamos acabado pues el temario y demás, entonces nos pusimos unos compañeros y yo como pues aburridos en una esquina y pues le dio a uno de ellos a decir vamos a ver si encendemos una bombilla que era una cosita así chiquitita y no sé cuando la encendió es verdad que yo me quedé así de unidos que bonita tal no sé qué y llega a casa y le dije a mi madre mamá ya sé que quiero estudiar y me dice y qué y me dice pues no estoy muy segura pero yo creo que ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica